Si pudiera salparte a ti mil peces, puede ser mi salpación. A veces me parece que es todo una locura. Ahora solo me quedan aquí los recuerdos y en mi corazón una voz. Yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Aquí compartimos un laberinto de emociones. Un viaje momentáneo al pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!